Hola, ¿cómo te llamas? Mira, me llamo Pilar. ¿Y qué vienes a hacer aquí al telecentro? Pues nada, vivo aquí en San Feliu y como no tengo ordenador, vengo a mirar pisos. Me quiero cambiar de piso y que estoy mirando pisos por internet y abro mi correo electrónico y... Bueno, ¿qué página utilizas para ver los pisos? Fotocasa. Fotocasa.es Fotocasa.es, sí. Muy bien. Sí, sí. Pues suerte. Venga, gracias.